Llega Estás desorientado y no sabés Que trole hay que tomar para seguir Y en ese desencuentro con la fe Querés cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó que vas a hacer Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va Y todo el carnaval gritando pisoteó La mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vida Se rieron de tu abrazo y ahí no más Te hundieron con rencor todo el arpón Amargo desencuentro porque Que ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral Que estupidez Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final Ni el tiro del final te va a salir Que desencuentro Que desencuentro Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Porque el